¿Qué tal rastecos están? Ya estamos aquí de vuelta en el segundo pinche episodio de esta serie de Dark Souls del pinche Terraria Hoy tengo pensado hacer, que ya estoy un poquito más organizado en mis ideas, es terminar la armadura esta de oro un poquillo mejorada Que es con las pinches almas estas, encontrar la espada de oro, pero el chiste es que si no la encuentro le voy a comprar a Solarie Esta pinche espada de oro, esta pinche espada que es Sunblade, que va a estar re fuerte wey, que son 300, 300 monedas wey, ni siquiera almazón moneda A ver, podemos caer por aquí, ahí está, vamos a caer por aquí A ver, ¿qué encontramos aquí? Pura mamada Realmente Nada que me interese ahí Vamos a tomarnos una pota Oh, oh, creo que puedo, creo que puedo romper esto A ver pajarito, rompele su madre, porque necesitamos ese pinche slime Justo, que oportuno que llegases No, 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 no Justo necesitaba ese pinche slime wey, para romper la puta madre esta wey Como hacemos este, esto, como lo planteamos para que la pinche explosión llegue hasta acá arriba Oye mira, creo que podemos bajar también por aquí, nada más que don pendejo no se ha dado cuenta Podemos bajar por... Es que porque no son como las putas TNTs wey, estas mamadas Ok, moito texto Uh, genial, las bombas pegadizas Me escucharon estos cabrones A ver A ver A ver, piensa dos veces antes de actuar Ok Esto según yo, si, tiene un crafteo no Ok Eh, creo que, creo que ahorita lo hacemos wey ¿Cómo planteamos esto wey? No, no se puede verdad No se puede subir verdad Vale wey Todo el pinche tiempo desperdiciado que tuve aquí No se puede subir Podemos ya convertir nuestro casco Y nuestra, y todo En, la armadura de, de oro Esta ya definitiva Que ya nos va a venir bien para, eh, enfrentar al pinche ojo de Cthulhu wey No se si ya podamos con esto Yo diría que, eh, más o menos ya podemos Uy, luna de sangre wey Luna de sangre ¿Y qué proceden estos pedos? ¿Y qué proceden estos pedos? No se wey, pero voy a ir con ¿Cómo se llama? Con este, con el Solari Para que me diga Eh, cuánto me cobra por Por una mamada Pero primero vamos a dejar que pase Esta luna de sangre Porque si no van a estar reventando la cola Todos Y es algo que yo no quiero Después como de 5 minutos Don pendejo se acordó que tenía un objeto Que prácticamente hace que avance la noche Pues bueno Ya nada más le di Y chingo a su madre Pues vamos a seguir Y yo me acuerdo que había visto Que por aquí había más cosas Mira, por ejemplo Aquí hay una de estas ¿Y por qué se puso de repente Gris la pantalla? Pablo, ¿por qué no estamos vivos? ¡Ah! Van a salir con esa mamadota ¡Woohoo! Muere, 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 muere Eso 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 No pises ninguna trampa Porque seguramente Hay trampas Y es algo que Yo no ocupo Tú no ocupas, güey Eso Hasta hay un copito, güey Ok Y aquí necesito hacer Un brinco cabrón, güey ¡Ahí está! ¡Me voy a la huerga! ¡Ahí está! No está mal Espada de hueso Nice A ver Ya encontramos Todo el loot Que podemos conseguir De aquí Más o menos Y si nos vamos por acá Y nos vamos por Acuyá Y ponemos aquí Una bombita Creo que podemos conseguir Más loot de aquí Oye, mira Hay otro jefe Justo aquí abajo Hay otro jefe, güey ¿De qué será esta madre? ¡Uh! Tiene toda la pinta De ser un nuevo jefe, güey No tengo ni perra idea Pero, ok Vamos a dejarlo Por ahí la idea Ah, nice Quería ser capaz De explotar esto Bueno Ok Necesito Una puta hoguera Pero en fa No soporto Este pinche Trauma No voy a dar tiempo De revisar ¿Qué hay? Por favor Por favor No me mates No me mates No me mates No me mates ¡Uh! ¡Uy! No, es que, güey Traigo 600 almas, güey Y si las Y si las dejaba ahí, güey Y si las dejaba ahí Me iba a romper los huevos, güey Iba a gritar Creo que ya no puedo explorar más De lo que ya explore ahorita, güey Ah, es que es por ahí Ay, estoy bien pendejo, güey Es que no es por aquí, güey Ya se dieron cuenta Que esto nada más está de trampa Esto es un complot Tun 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 Oye, pinches copitos ¡Dud! Ay, no me van a dejar subir ahora A ver A ver Vámonos tranquilos, güey Vamos a aplicar todas las que sabemos usar Primero déjenme sobrevivir, güey Porque si no, voy a valer verga aquí solito ¡Yuhuu! 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 Y prendemos esta madre ¡Yuhuu! A ver, raza Me acabo de dar cuenta, güey Que necesitamos muchos menos Muchas menos almas Si se las compro a Solarie Que son como 1500 almas Más o menos Porque, pues, por 100 son Son 500 almas Entonces nos cobra como 1500 almas Y de aquí nos cobra 100 O sea, 500 Entonces yo creo que voy a Le voy a meter a las 1500 almas, güey Y me compro esta chingadera Así que vete a la verga, Nimu Ya conseguí un chingo de mamadas, güey Ya conseguí todas las armas que necesitaba Todas las almitas No mames También hice un chingo de mamadas Vean ya todo lo que descubrí del mapa Es un vergo de tiempo Lo que llevo jugando ahorita esta mamada Pero Ya puedo conseguir las 300 almitas Y tengo también almas Un poquillo de sobra Para que Pues, no sé Por si hay que mejorar Algunas cosillas O algo así Hay que llevar al crafteo Después de vencer Al pincho ojito mugroso Pues lo podamos hacer Ahora sí Vamos a comprar esta mamada No voy a quejar La verdad es que Esta Esta ley Tampoco es que Rompa madres Y llegó la luna de sangre Oh Yeah Bueno, vamos a avanzar tantito Para que vean como funciona esta madre Nada más la hacemos así Pum Adiós luna de sangre Pendeja luna de sangre Ahora mi gente Vamos contra el ojito de Cthulhu Wey Y ya A la chingada A la chingada a todos Ok, solo con entrar Sí Ok Estaría O sea Estaría OP Si usáramos El pinche Arco Wey Pero Como les dije Que quiero ir Full melee También Se me olvida Que debemos de Hacer parries Wey Cosa que no deberíamos Dejar de hacer Wey Que principalmente Es una de las técnicas Infalible De los putos souls Y yo No hago parries Wey Bueno, no Uso el desplazamiento Mira Ahí usé bien el desplazamiento Fuck it Oh, que la chingada Órale Órale Pero no es culpa Quién sabe por qué no Usa el sonido Que normalmente usa Cuando inviste Wey Ok Solo hay que esquivarle Algunos cuantos Ok Estuvo Estuvo bien eso Hay que recuperar Un poquito de estamina Ok, ok, ok Estamos a aguantar Un poquito Me la hiperpeló Hijo de su puta Ahora sí Recogemos las cosas Que venía aquí Y como de que Perra madre ¿Qué es esto, wey? Real Diamante sombreado Ok Ah, ok Ah, cambié loot Cambié loot Oh Ya me había espantado, wey Y dije Oye, no me dio nada No me dio nada Importante, vale Max Estamina Ok Esto nos lo tomamos E incrementa E incrementa automáticamente Mi estamina En un 5% Las botas de Hermes Como ya sabemos A ver Déjenme investigar Bien Para qué sirve esto Ahora me hago en caso Esto no sirve Para nada, wey Esto no sirve Para nada O bueno Por lo menos En este mod Porque tengo Insta Otro mod Que es como que Para acomodar Cofres y todo eso Entonces Para eso sirve Pero si me lo mames Hola Me dio 3.800 Oye ¿Y qué puedo mejorar Con esta? Oh Puedo mejorar Las estas de héroe, wey Oh Y ahora sí Nada más Vamos a dar Un pequeño Una pequeña Investigación Así rápida Por aquí Ok Dice que aquí Ya es para investigar En la corrupción, wey A ver Vamos a averiguar Qué jefe Es el que está Aquí abajo Les late Y así despedimos El video ¿Les gusta O no les gusta? Oye Estaría fenomenal Crack Si le das Si le das A las telarañas Ahí está Nos vamos por acá Y a ver Vamos a invocar Este jefe A ver Qué nos aparece Y si podemos Con él Lo vencemos De una Y si no Chingó a su madre Wey Ah Es como un mini jefe Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey El daño Que me hizo Está Está peladillo Está peladillo Pero creo que No No podemos Es que don pendejo También Es que don pendejo También está esquivando Uy Dejé todas mis almas No todas mis almas Wey Todas mis almas Verga wey Se quedaron adentro Del invocador A ver Cómo hacer esto Para que no Me chingue este wey Ahorita la pelea Uy wey Es que no le hago Nada de daño Se dan cuenta Que le hago Treinta y pico Y no le hago No le hago nada Wey No le hago nada De daño Wey Nah Vámonos Y vámonos A casita Que casita Estaba por acá Set spawn Boom Ok Tengo tres mil almas Wey Y no sé qué hacer con ellas Así que Muchas gracias por ver Eh Nos vemos Y cada quien Váyanse a su A su chingada casa Wey Esto ya acabó Ya están apareciendo Los créditos Ya 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 Vamos a la verga